Servicio técnico, he perdido la contraseña. ¡Spederman! ¡Que no se acerque la consola! ¡Venga, ¡dásle! ¡Detenerlo! Atención, eliminación total inminente. ¡Detente! ¡El sistema sigue borrándose! Y creía que los informáticos de mi curro eran bordes. ¡No eres activada! ¡En el aire no puedo darle! ¡Vamos! He de acceder a la consola antes de que lo borren todo. A ver lo buena que es su seguridad. ¿Se os olvidó instalar el último parche del kernel? ¿Escondido por los servidores? Ven, comandé. Hasta aquí. Dice el tío mientras borra la historial a toda leche. Después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante. Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Que que ten! ¡Derribad la puerta ahora!